Música Presidente, la importancia de que ACOSED y el sector de las empresas de servicios temporales se hayan sumado al pacto por el trabajo decente. Primero que esto es un compromiso por tener empleos dignos, empleos estables, con seguridad social y que le den certidumbre al trabajador. Y segundo, también reconocer el papel que juegan los servicios temporales en este momento en la recuperación dinámica del empleo y mucho más cuando ya hemos habilitado ese subsidio del 25% para contratar jóvenes entre 18 y 28 años. Así que estoy muy contento de ver al sector con este nivel de compromiso y creo que esto va a ser un paso muy importante para la generación dinámica de empleo en Colombia. Quien está en los servicios temporales no es un trabajador bajo incertidumbre. Todo lo contrario, es un trabajador que está atendiendo rotación de demanda laboral pero que tiene una certidumbre proyectada en el tiempo. Y por eso el pacto que se firma hoy acá es para desmitificar lo que muchos han tratado de satanizar cuando se habla del servicio temporal. Hoy queda más que claro que el servicio temporal está asociado con todas las garantías que debe tener un empleo formal en nuestro país. Y por eso acompañamos también esta forma de vinculación y entendemos el papel que juega en la sociedad colombiana. Por último, un saludo para las empresas de servicios temporales y el noticiero que ven los empresarios. A todo el sector de ACOSET, a todas las empresas vinculadas a ACOSET, mi saludo y mi reconocimiento. Y gracias por dar ese paso trascendental de la firma del Pacto por el Trabajo Decente. Muchas gracias.